El puma. Información y características. El puma es también conocido como león de montaña o pantera. Pertenece a la familia Félide y es un mamífero carnívoro nativo de América. Es el segundo mayor felino en el continente después del jaguar y el cuarto de mayor tamaño en el mundo. Distribución del puma. El puma tiene una gran distribución geográfica, habitando desde Canadá hasta los Andes de América del Sur. Su hábitat incluye bosques de coníferas, bosques tropicales, praderas, pantanos y ambientes con abundante vegetación. Descripción del puma. Los machos adultos miden entre 1, 5 y 2, 75 metros de largo, abarcando desde la punta de la cola hasta la nariz. Pueden pesar de 53 a 100 kilos. Los más grandes han pesado más de 120 kilogramos. Las hembras suelen ser de menor tamaño y peso, variando entre 29 y 64 kilos. Los más próximos al ecuador suelen ser más pequeños que los que habitan en regiones cercanas a los polos. Su larga cola mide alrededor de un tercio de la longitud del cuerpo del puma. Sus extremidades son musculosas, cortas y fuertes que, junto con la mandíbula y los colmillos, cazan exitosamente a sus presas. Posee 5 garras retráctiles en las patas delanteras que le sirven para enterrarlas en las víctimas y evitar que escapen. Con sus patas también realizan grandes saltos verticales de hasta 5, 4 metros y persecuciones de carreras cortas. En saltos horizontales abarcan de 6 a 12 metros. Estos felinos alcanzan la velocidad de 55 kilómetros por hora, pero no está adaptado a carreras largas. Es más hábil para escalar y aunque no es muy afecto a nadar, puede realizarlo sin problema. Este animal no puede rugir a diferencia de los grandes felinos. En vez de eso, emite silbidos agudos y ronroneos como un gato doméstico. Igualmente realiza gritos que son confundidos con otros animales. Su pelaje por lo general es dorado, pero puede tener variaciones en gris o tonos rojizos. Reproducción del puma. Un puma no se aparea hasta que no haya encontrado un territorio apto y cómodo para hacerlo. La hembra en celo emite sonidos que son respondidos por el macho de la misma manera al mismo tiempo que huele el área genital de esta. En una hora pueden copular hasta 9 veces, aunque este acto dure solo menos de un minuto. Las hembras son maduras sexualmente entre el año y medio y los 3 años. Los machos lo son a los 3 años. El periodo de gestación dura aproximadamente 91 días y comúnmente preñan cada 2 a 3 años. Hay casos de monogamia en las hembras, pero mayormente se relacionan con diferentes parejas. Las camadas van de 1 a 6 cachorros, pero por lo regular se dan de 3 a 4. Su peso al nacer varía de los 226 a los 453 gramos y lo hacen con los ojos cerrados que después de 10 días logran abrir. Después de 40 días son destetados y permanecen junto a la madre los próximos 15 meses como mínimo. Amenazas hacia el puma. Principalmente en Sudamérica, esta especie se encuentra en grave peligro de extinción. Su caza se realiza de manera inmoderada e incluso hasta gobiernos de provincias ubicadas en la Patagonia, promueven la caza de este felino como forma de controlar su población y evitar que ocasionen daños a las zonas ganaderas. De igual manera, se entrenan perros para la caza del puma de manera muy cruel, pues estos caninos son enfrentados frente a frente con pumas en cautiverio para que vayan aprendiendo y mejorando sus técnicas de ataque. Esto se realiza de manera clandestina en países de América del Sur. Muchas gracias.